Agudo, quien junto a Nayacin Vázquez, presidenta de Asociados de México, siguen apoyando, siguen empoderando, si me permite la expresión, con información sobre sus casos de inmigración a las comunidades migrantes, tanto en México como en Estados Unidos. La saludo con mucho gusto, abogada. Ayer el presidente Biden habló ante la nación, pero casi ni mencionó la reforma migratoria, abogada. Así fue, Vicente, pero mira, no me sorprendió porque la reforma migratoria es un tema que divide y él no se podía arriesgar ayer porque tenía a los republicanos en contra de él desde el principio. Pero como te digo siempre, mi lema es tenemos que hacer lo que podemos con lo que ya tenemos y no seguir esperando por algo que pudiese hacer algo para algunas personas, pero que no van a verdaderamente a quitar lo que ya uno puede hacer. Hace unos meses yo les hablé de la oportunidad que se abrió para más de cuatro millones de mexicanos, según las estadísticas, quienes podrían adquirir su residencia permanente en los Estados Unidos usando peticiones que se hicieron por ellos, por padres o hermanos, hace 23 años, conocidos como las peticiones 245 y todavía hoy hay millones que no se han movido a reclamar algo que ya les puede ayudar. Y quiero repasar cómo funciona este proceso de la 245 y porque recibimos muchas llamadas y mensajes pidiendo que yo vuelva a repasar el tema y creo que es suficientemente importante por la cantidad de personas que se pudiesen beneficiar que lo haga. El 245 y es una petición que les dejó hacer el gobierno americano a personas que ya eran ciudadanos americanos o residentes permanentes hace 23 años para reclamar a sus padres, hermanos e hijos viviendo en los Estados Unidos sin documentos migratorios o viviendo en México para ponerlos en una lista de espera que algún día les daría la oportunidad de venir a vivir a los Estados Unidos como residentes permanentes. Para los que entraron ilegalmente a los Estados Unidos les sirve como un perdón que le borra la ilegalidad de la entrada que hicieron y los deja llegar a su residencia permanente sin tener que pedir perdón, sin tener que salir del país, solamente pagando una multa de mil dólares. Le llamamos el 245 y porque así es el número del documento, un documento que las personas lo han tenido guardado como ya 23 años que identifica a la persona que hizo el reclamo como el peticionario y además identifica a las personas que fueron reclamadas como los beneficiarios y lo más importante es que le da una fecha que se llama la fecha de prioridad de la solicitud. En su mayoría la fecha de prioridad de los reclamos de las peticiones 245 y deben tener la fecha de prioridad de abril 30 del 2001 o antes de esa fecha pero para muchos la fecha de prioridad pudiese ser también los primeros días del mes de mayo junio o julio del 2001 porque hubieron millones de solicitudes que llegaron a última hora y al mismo tiempo y aunque llegaron a inmigración antes de las 12 de la noche del último día que era el 30 de abril del 2001 no las pudieron procesar hasta días o meses después y lo importante de este detalle es que lo que cuenta para que la petición se pueda usar es la fecha de cuando la solicitud llegó a inmigración que tenía que haber sido antes de las 12 de la noche de abril 30 del 2001 o fechas antes de ese día porque había hubo un montón de tiempo antes de esa fecha límite y no la fecha de prioridad que sale en muchos de los papeles de inmigración que que pudiese ser mayo junio julio o agosto después del abril 30 del 2001 porque la fecha de prioridad es la fecha de cuando procesaron la solicitud y la fecha que se necesita que sea antes de abril 30 del 2001 o antes de las 12 de la noche de abril 30 del 2001 es la solicitud que llegó a inmigración las personas que se pueden beneficiar de los reclamos hechos por sus hermanos o padres ciudadanos americanos podrán llegar a su residencia sin tener que pedir perdón sin tener que salir del país porque es como si fuera un perdón sin tener que hacer el papeleo del perdón pero tienen que tener una fecha de prioridad no es la fecha de prioridad no es la que decide si pueden usarlo o no sino la fecha cuando inmigración recibió la solicitud que tenía que haber sido antes de las 12 de la noche de abril 30 del 2001 entonces aquí lo que hay que hacer es averiguar siempre bien cuál es la fecha de la solicitud de cada cual no y y averiguar si se puede entonces usar para arreglar abogada entonces nos está diciendo que si creen las personas que nos están viendo y escuchando que pudo haber una petición por un padre madre hermano hermana de sus padres por esas fechas tienen que moverse para averiguar si la solicitud llegó a inmigración antes de abril 30 del 2001 aún cuando la fecha de prioridad sea de meses después exactamente exactamente muchas de estas personas han recibido cartas de inmigración invitándoles a solicitar su residencia pero muchos no han recibido nada porque sean ya son 23 años se mudaron el peticionario se murió nadie cambió la dirección con inmigración o porque creen que la fecha de prioridad que ellos ven en el papelito ya pues no les sirvió porque es después de abril 30 del 2001 pero muchos otros han recibido la carta de inmigración pero tampoco saben si todavía califican porque ya crecieron porque se casaron porque tienen hijos pero lo importante de todo lo que estamos hablando es esas fechas de prioridad del caso tienen que ser después de las fechas de prioridad de su caso pudiesen ser después de abril 30 del 2001 y cuando ellos ven que la fecha de prioridad es más más después de abril 30 del 2001 creen que que no va a servir y tienen miedo y entonces no hacen nada pero acuérdense la fecha de abril 30 del 2001 era la fecha límite para que llegara a inmigración tenía que el cuño de inmigración tenía que haberse le puesto a la solicitud antes de ese de las 12 de la noche de ese abril 30 del 2001 pero como se demoraron un montón de meses en poder procesar todas las solicitudes que llegaron a último momento entonces hay otra otra fecha que se llama la fecha de prioridad que es como el puesto que uno tiene en la línea de espera para poder llegar a hacer el trámite pero esa no es la importante la importante es de que haya llegado a inmigración antes del 30 de abril del 2001 y hay muchas personas que nos dicen de que no habían hecho nada o que no o que tienen miedo de hacerlo porque su fecha de prioridad es después de abril 30 pero mira han pasado 23 años hay personas que ya se han muerto los hijos ya no son niños se cambiaron de dirección no han llegado no ha llegado nada de inmigración o si les llegó a las personas que se solicitaron la petición han muerto entonces hay mucha confusión pero se puede averiguar todo lo que uno necesita averiguar para poder entonces usar el 2 45 y ya y si ese documento demuestra que si llegó a tiempo no tendrá que pedir perdón no tendría que salir del país y podrá arreglar si es que nada más cumple ciertos otros requisitos que bueno son las cosas como siempre no que no se hayan metido problemas con la ley eso pero la lo más básico y lo más importante que siempre ha sido el por qué la gente no puede arreglar estaría resuelto nada más pagando una 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 multa de mil dólares pero si tiene algún documento pero no sabe que es que es que tiene tómenle una foto para que no las pueda mandar porque estamos recibiendo muchos mensajes queriendo saber sobre las 2 45 y pero no podemos decir mucho en una una consulta de lejos si no tenemos las fechas de prioridad de la persona y la fecha de que cuando llegó a inmigración pero sí pero sí se puede averiguar y la situación es el poder tener entonces la documentación necesaria para averiguarlo abogada y si la persona tiene no ha podido pues no ha podido encontrar copia de la petición o inmigración le mandó una carta que les aconseja a ellos bueno algunos están recibiendo carta y no han respondido a la carta pero hay otros que no han recibido nada porque ya le digo no no les llega o si le ha llegado pues no ellos no quieren como que le tienen miedo a esas cartas no pero lo que más me preocupa es de que puedan caer en una trampa que el silencio y que estica en esa trampa se le arruinará la vida porque las cartas esas dicen usted señor es pues vamos a poner es el peticionario de tal de esta petición o usted es el beneficiario de esta petición pero cuando entonces tienen que empezar a hacer el trámite lo hacen vamos a ponerle por computadora o con abogados que no tienen la experiencia porque es cuestión de los años que han pasado y hay muchos abogados que son jóvenes que no tenían la experiencia de cuando eso sucedió hace muchos años y entonces empiezan a hacer trámites que no deben hacer y que si lo hacen entonces va a ser que las personas que se suponía que no iban a tener que salir del país que iban a poder arreglar pues resulta de que los mandan a juárez y se pueden quedar trabados por juárez porque no hicieron el no hicieron el proceso correcto nos están diciendo abogada nos están diciendo que hay abogados de inmigración que no saben cómo llevar los asuntos migratorios pues sí vicente hay algunos abogados migra de inmigración que aunque son abogados de inmigración no tienen el mismo nivel de experiencia porque como eso fue esto pasó hace 23 años hay muchas personas que verdaderamente nunca han tenido que tratar con este tipo de petición y hemos tenido ya muchos clientes que nos han dicho que han pagado por ir a hacer una 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 que le haga una evaluación del caso y le dicen que no pueden arreglar porque la fecha de prioridad en la petición era desde en los primeros días de mayo vamos a poner del 2001 pero acuérdate lo que te dije la fecha de prioridad no es la fecha que uno tiene que ver lo que uno tiene que ver fue la fecha que llegó la solicitud de inmigración que tenía que haber sido antes del último día de abril del 2001 pero hay personas que ya han estado recibiendo estas malos consejos y también algunos que se han puesto a hacer las cosas por internet y entonces no saben cómo contestar las preguntas y se ponen a mandar al mandan al que mandan lo que se supone que ellos creen que los va a ayudar pero el sistema como no están haciéndolo bien los manda a juárez porque todas las personas que vienen de méxico si tienen que arreglar fuera de los eeuu tienen que ir a juárez pero si uno lo hace sin saber lo que uno está contestando en esas solicitudes que se hacen por computadora pues uno no sabe si uno lo hizo bien o no y cuando le llega una cita para juárez o le dicen algo de que tienen que salir del país ahí es que entonces se dan cuenta que es un error pero ya hemos tenido dos familias que desde la ya la conversación esta se ha hecho después que ya ellos hicieron lo que hicieron ya están trabajos en juárez y verdaderamente ya haciendo estando trabajos en juárez quiere decir que no les dieron el 25 y no hicieron nada de lo que podían haber hecho sin tener que salir del país porque los trataron como que no hubieran tenido el 245 y eso es lo que me preocupa porque yo sé que un abogado con experiencia no les hubiera dicho lo que a veces le oigo que le están diciendo a la gente y si las personas creen que es tan fácil porque ya tienen la solicitud de esa que del 245 y que fue hecha hace muchos años y que hay una computadora que les dice llena esta solicitud que eso ya va a estar como automáticamente bien pero no es lo de eso no está bien así porque son las respuestas que uno da a ciertas cosas que le preguntan cuando uno está haciendo esas solicitudes lo que hace que uno pueda sí tomar esto de las 245 y como su protección o que inmigración ni se entere de que usted tiene eso en los 45 y lo trate como cualquier otra persona y lo manden para juárez hacer sus casos en juárez y eso es lo que me preocupa porque si puede hacer este trámite aunque la fecha de prioridad sea después de la fecha última de abril del 2001 en mayo junio o hasta julio entonces la fecha de la fecha que cuenta fue cuando llegó la solicitud y si lo hace bien no va a tener que ir a juárez no va a tener que hacer perdón de lo único que arregla si tiene que haber una persona que los pida y si la persona vamos a poner que los pidió originalmente murió hay que poner a un sustituto pero esa persona no tiene que salir del país y no va a tener que hacer ningún tipo de de nada se supone que arreglan como si hubieran estado aquí bien y y es que fue lo por lo cual se hizo ese 245 y estoy tomando notas me corrige si estoy equivocado abogada las personas que tengan esas solicitudes con fechas de prioridad de hasta dos o tres meses después de abril 20 del 2021 deben pedir su expediente para verificar la fecha en la que la petición le llegó a inmigración pues si llegó en abril 30 de 2001 o antes aunque la fecha de prioridad sea después podrán usarla para arreglar sin problemas si bueno no exactamente si abril 30 del 2001 es la última fecha que la solicitud pudiese haber llegado a inmigración y cuando llegó le pusieron un cuño que dice abril 30 del 2001 a la solicitud pero como hubieron tantos que llegaron al mismo tiempo entonces las pusieron a que a que fueran como organizadas que fueran trabajadas y entonces se demoraron un montón de meses en poder pasar por todas las solicitudes que habían llegado bien y le dieron entonces una fecha de prioridad y la fecha de prioridad es como el turno de uno en la lista en la línea que está esperando ahora para las para la solicitud para lo que sería la visa de las visas que le van a dar para poder hacer el trámite pero no es la misma fecha y entonces esa persona puede arreglar mientras que uno pueda aprobar porque lo tiene inmigración también ellos hay en sus expedientes de que llegó la solicitud antes de las 12 de la noche de abril 30 del 2001 aunque la fecha de prioridad es decir su puesto en la línea de espera sea después ya sea mayo o a veces fueron dos tres meses pudiesen ser hasta más porque fue hasta que terminaron de procesar a todo el mundo sí bueno pues por por lo complicado lo complejo lo detallado de cada caso es que les pido por favor que llamen para que les den una evaluación de su caso en su idioma y gratis con la abogada lourdes monteagudo y con anayacín vázquez presidenta de asociados de méxico por favor llamen en estos momentos compartan el teléfono este número con los amigos los compañeros de trabajo con sus familiares 773-847-6465 desde cualquier parte de eeuu 773-847-6465 desde florida hasta california california desde texas hasta nueva york desde illinois hasta georgia en donde se encuentren en eeuu lo pueden ayudar 773-847-6465 y también hay casos en los que se le puede ayudar a usted que está en méxico sí desde la oficina de la abogada en chicago le puede ayudar en sus casos si está en méxico para eso marca el 001 773-847-6465 eso es lo que se tiene que poner antes del número 001 773-847-6465 y quiero aprovechar para decirles a nombre de anayacín vázquez quien junto a la abogada están comprometidos con la comunidad gracias muchas gracias a todos por confiar en sin censura y por confiar en las personas en quien nosotros confiamos abogada con que se despide esta semana bueno pues me despido deseándoles siempre mucha salud que invitándolos a que busquen sus cartas y documentos y que y ver cómo podemos ayudarlos con esta cuestión de las fechas de prioridad y que nos llamen para hacer su evaluación gratis porque verdaderamente no podemos seguir esperando por una reforma que no parece va a llegar pronto y hasta el próximo jueves cuando estaré aquí otra vez le mando un abrazote y por favor comparte el abrazo con la querida anayacín aquí nos vemos el próximo jueves abogada y hasta el próximo jueves gracias gracias la abogada lourdes monteagudo sigue esperando sus llamadas al 773-847-6465 773-847-6465 desde cualquier parte de eeuu y desde méxico al 001 773-847-6465 mi querido toño y